Golpe de Mesa con el auspicio de CENEL EP Bueno, yo creo que no es una coincidencia Hemos venido trabajando muy activamente dentro del proyecto político En su momento fuimos también el coordinador provincial de la juventud En ese entonces, en la Biblia de Santa Ruiz Y la actividad que nosotros hemos hecho desde el punto de vista militante Desde la formación política, desde la formación académica Desde el espacio que también nos pudo otorgar Portobiejo el año pasado en la concejalía Todo esto se suma a la confianza que se tiene en este servidor Por parte del Grupo Nacional, de nuestro máximo amigo Rafael Correa De nuestra Presidenta del Movimiento Nacional, Luisa González Y también con el apoyo de nuestras autoridades de la provincia de la militancia Es decir, una responsabilidad muy grande ¿Que no es una sensación de patr Gilliam o no participar en elecciones seccionales? ¿Pero intimidar algún cargo de elección popular? Bueno, en este caso, no sé cómo se va a manejar usted, puede el candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, y si bien es concejal y va a estar en funciones para la próxima elección, que es a volver a la esquina, ¿qué aspiraciones hay de su parte de Juan José Puebla? ¿O lo limita el modo de hecho de estar en un cargo de disidencia del partidista? Bueno, vamos a seguir cumpliendo con nuestras funciones, como lo hemos venido haciendo de forma responsable, de forma eficaz, es malo que lo diga, pero hemos estado realizando un trabajo muy interesante en la concejalidad, donde hemos conseguido desde la parte legislativa, desde la parte de fiscalización, elementos muy importantes para Puerto Viejo, lo hemos puesto en función de la actividad portuguésense, y es un tema simplemente de organización, yo también soy docente universitario, tengo mi consultorio, activo mis pacientes, soy esposo, soy pago de familia, es un tema de organización, de dedicarse, de poder también tener un gran equipo atrás que nos pueda ayudar en toda esta reestructuración que debemos hacer y también llevar a cabo todos los programas que nosotros le hemos presentado como dirección provincial encargada a nuestra presidenta del movimiento político, y que ha sido muy bien acogida, en ese sentido nosotros estamos concentrados en lo que debemos hacer, hemos venido de cerca los últimos procesos electorales, sabemos muy bien hacia dónde tenemos que llegar, cuáles son los objetivos claros que tiene el movimiento, entonces, respeto a la confianza de que tenemos el conocimiento, la capacidad, la experiencia, y también el tiempo y la disponibilidad para poder hacer bien las cosas. ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir en su diligencia provincial? ¿Qué es lo que hacen las iniciativas que vienen ya desde Arroba, probablemente desde Europa, pero ahora algunas otras que nazcan desde la iniciativa local? Bueno, nosotros nos debimos a nuestro órgano funcional, nosotros tenemos estatutos que respetar la dirección provincial, según el artículo 39 de nuestro estatuto, establece un director, una subdirectora, una secretaria, un responsable económico y cinco asesores, los cuales están dentro de un compañero que busca compañero o compañera dedicado al tema de juventudes, compañero o compañera en la acción política, otra compañera que esté a cargo del ámbito de mujeres y diversidades, otro compañero que esté a cargo de la comunicación y marketing, y otro que esté dentro del consejo electoral del partido a nivel provincial. Vamos a trabajar primero en la estructuración política de la provincia, teniendo obviamente representantes en cada uno de los pantones, en cada una de las parroquias, tanto urbanas como rurales, y vamos a trabajar sobre lo que ya tenemos, sobre la base que ya tenemos, obviamente van a haber ciertos cambios en ciertas parroquias y en ciertos cantones, pero vamos a tener muy bien estructurado, yo creo que en hoy en día tendríamos el primer paso, ¿no? El segundo, obviamente vamos a desarrollar un programa de formación política, ya se lo está haciendo a nivel nacional, con una plataforma, pues una iniciativa del Buró Nacional, pero lo vamos a aterrizar en cada uno de los cantones, en las centrales que vamos a tener en cada uno de los cantones. A propósito de ese tema, perdón que me interrumpa, pero se ha hablado mucho en redes sociales particularmente sobre esta escuela de formación política. ¿Qué es la formación política o es de adoctrinamiento? ¿Cómo se surgió en varios de estos comentarios que uno empieza a leer por ahí? Bueno, es la formación política, en realidad es obviamente dirigida a nuestros compañeros militares, también a quienes desean conocer un poco más de la biblioteca, nosotros somos claros que somos progresistas, somos de izquierda y obviamente tenemos en ese sentido expositores, profesores que son de la línea política y obviamente que la línea progresiva, no de izquierda, en ese sentido no lo llamaría yo adoctrinamiento porque también es un espacio de debate en donde también se pueden expresar todo tipo de criterios y son totalmente respetables, pero nos basamos justamente a lo que establece en el ámbito político, en ciencias políticas, lo que en su momento se determinó como izquierda y todos los procesos que se han venido dando en el Ecuador en el ámbito. ¿Quién lo acompañan en esta diligencia? Si bien hay algunos lugares que hay que completar todavía, como usted mencionaba, pero al menos el círculo más cercano a su diligencia provincial, ¿quiénes lo componen? Bueno, estamos estructurando todavía, nosotros somos muy conciliadores dentro de nuestro equipo, intervienen obviamente nuestras autoridades, está el prefecto de la provincia de Nueva Orlando, están nuestros asambleístas, están nuestros 8 alcaldes, están nuestros concejales, nuestros presidentes de Juntas Parroquiales, se va a escoger, ¿no? Se va a escoger en ese sentido un representante de los alcaldes, un representante de los concejales, un representante de los presidentes de Juntas Parroquiales, estarán el prefecto, estarán los asambleístas, ¿no? Pero, como un amigo, vamos a trabajar con nuestros compañeros, siendo muy equitativos, podríamos decirlo así, para que todos tengamos una representatividad en cada uno de los territorios, y así obviamente poder hacer el trabajo más ágil, más eficaz en el ámbito de la acción política territorial. Puede sonar muy prematuro esto de los cuadros, pero entiendo que habrá alguna selección importante, porque no es el secreto que la Revolución Ciudadana es la principal fuerza política que está en Manaví, y simplemente esto de ir por esa tienda política, en algunos casos, en un momento claro, casi que garantiza, y si no, la elección está muy cerquita de ella. ¿Dónde ustedes van a manejar próximos casos? Bueno, nosotros estamos, bueno, yo soy muy metodico, muy académico, hemos presentado una propuesta de metodología para la selección de cuadros, obviamente dentro del punto de vista militante. Uno de los requisitos, podríamos decirlo así, es justamente el tema de la formación política en los cursos que estamos haciendo, ¿no? Que obviamente trae su certificación y problemas, además, perdón, del trabajo que se haya realizado como militante, además de la formación académica, además de que haya sido un esfuerzo fundamental para poder defender el proyecto político y todas las políticas públicas que están dentro de nuestro proyecto, nuevamente, pues, que tengan representatividad, ¿no? Son algunos aspectos que nosotros nos hemos planteado para que sean tomados en consideración para las futuras elecciones, a su vez también de que seamos adolescentes permanentes, dicho sea el caso, nosotros vamos a empezar un proceso de afiliación para nuestros compañeros y, obviamente, siendo adolescentes permanentes, también hay algunas obligaciones que cumplir y eso, pues, va a tomarse en consideración para la selección de unas candidaturas en las próximas elecciones. ¿Se cierra la puerta a quienes no estuvieron con ustedes pero que quieran tomarse? Por supuesto que no. Nuestro estatuto establece claramente que puede tener hasta el 50% de invitados. Sin embargo, es fundamental de que nosotros tengamos nuestros propios cuadros, parece que formarlos, ¿no? Yo estoy trabajando muy de cerca porque también el Código de la Democracia nos establece el 50% para las próximas elecciones, ¿no? 50% de hombres, 50% de mujeres, 25% de jóvenes y estamos justamente ya trabajando aquí ellos para que no nos coja el tiempo a última hora y tengamos desde ahora la formación de cuadros, ¿no? Y que tengan obviamente todo lo que acabo de mencionar, todos aquellos requisitos que acabo de mencionar hace un momento. Bueno, para la gente que sí o sí no podrá ingresar a la Revolución Ciudadana, ¿cuáles son esas líneas rojas que se han hecho tan famosas? Me refiero a la Francia, eso les pregunto, luego hay una pausa, Juan José, no se me va. Llevamos a una pausa comercial aquí en Golpe de Mesa. Es un día muy bueno. Electricidad, luz o como quieras llamarla, siempre se transforma en lo que te hace feliz y también en lo que le da sentido a tu vida. Por eso debes cuidarla. Porque un consumo eléctrico inteligente le ayuda a tu bolsillo, a tu familia y al futuro de nuestro país. Senel. Porque la luz nos hace bien. TV Recuerdos con Piluco Cedeño. Todos los sábados a las 19 horas por Canal 30, Televisión Manalita. TV Recuerdos. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo, porque soy manaba. Siempre llego a tu casa, todas las mañanas, llevándoles noticias, ay, porque soy el manaba. Soy el manaba, soy el manaba, soy el manaba, soy el manaba. Cenel-EP informa. Estas son las tres noticias que nos conectan contigo. Uno. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura, en la provincia de Guayas. Dos. Continuamos electrificando sectores rurales en Manaví. Nueve comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y tres. Empezamos la instalación de mil medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Estamos una vez más en Golpe de Mesa. Hoy conversamos con Juan José Pequeña, Peña, flamante director provincial de la Revolución Ciudadana. Te decía que no antes de la producción. Si bien, ya creo que el hecho de no haber pertenecido anteriormente a la Revolución Ciudadana o no hay un impedimento para unirse en estos próximos comicios, y es saber cuáles sí lo son. ¿Cuáles son esas líneas rojas de las que tanto se hablaba? Bueno, a raíz de la traición, como usted lo acaba de decir, se ha hecho muy famosa la clase de las líneas rojas. Nosotros estamos claros de que hubo personas que estuvieron dentro del proceso político, pero que lamentablemente no solo traicionaron, sino que atacaron el proyecto político. No defienden la verdad. Nosotros siempre vamos a hacerlo. Nuestros principios ideológicos son clarísimos en ese aspecto. Obviamente nosotros tenemos que ser conscientes de que también dependerá mucho de qué situación o en qué espacio estaba aquella persona, que de pronto tuvo un inconveniente con nosotros. Y por supuesto, no tuvo la sensatez o la acuencia de poder hacer bien las cosas con respecto al proyecto político. Entonces, en ese aspecto nosotros, en este tema todo lo que tenemos, yo soy una persona de mucho respeto, de consenso, sin embargo, aquellas personas como la que estuvieron en cargos sumamente importantes, es que además de haberle faltado desde el punto de vista de la libertad al proyecto, además de eso persiguieron, además de eso, vivieron un bien y además de eso nunca defendieron la verdad y además de eso, pues siempre estuvieron en una posición importante de nuestros líderes. en ese aspecto nosotros no podríamos brindarle un espacio. Aquellas personas siempre vamos a preferir a ver las puertas a quienes con sumo respeto y coherencia, pues no tendrán que ser netamente militantes para eso de un proceso, pero obviamente han estado siempre, como le digo, desde la coherencia y el respeto en punto de nosotros. Existen muchas personas, y ahora desde la exposición hemos recibido muchísimos mensajes y llamadas, que han estado votando por nosotros, pero nunca se han involucrado. Y en ese aspecto nosotros estamos ahora en un proyecto de poder abrir las puertas, de poder invitar a las reuniones, de poder ser alegables, de poder compartir criterios para que se puedan involucrar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Son términos que nosotros estamos utilizando, estrategias también, para poder llegar a más ciudadanía y, por ende, poder tener en nuestra fila muchos más compañeros militares. Bueno, si este criterio se maneja a nivel nacional, estoy seguro que así es, es poco compleja ese llamado a la unidad que han estado haciendo algunos sectores de Giongada. A propósito de las figuras que a nivel de tres candidatos a la presidencia ya empezamos a ver. El señor Granja, por ejemplo, que hablo de este, el señor Correa de Aguilas en su momento, el señor Issa, ya sabemos cuál es la posición que ha sido declarada el Pachacuti cuando lo está en relación a la figura del presidente Correa, del expresidente Correa. Entonces, vemos ahora una contraposición, ¿no? Lo que por un lado están pretendiendo y esas normas, por lo que veo a la tabla, que en algún caso ustedes manejan. Sí, como digo, o sea, dependerá mucho del espacio en donde se ha encontrado esta persona o donde se encuentre esta persona. O sea, depende mucho de que, como le digo, nosotros jamás vamos a generar insultos, jamás vamos a generar persecuciones. Yo creo que ninguna persona, buena parte del tema político va a aceptar aquello. Sin embargo, somos respetuosos democráticamente. O sea, podemos tener posiciones políticas y lo que hacemos nosotros es respetar y seguir con nuestro trabajo. Sin embargo, en términos de la unidad, pues los empresarios tomarán las mejores decisiones. Es lamentable que personas que están dentro del ámbito de izquierda, en términos ideológicos, pues ataquen a los mismos que estamos dentro de esa ideología. Entonces, muchas veces, porque no debe tener palestra mediática, muchas veces por tomar la atención, muchas veces por vanidad, otras veces porque quizás hubo algún inconveniente, alguna contradicción con alguno de nuestros libros. Pero eso no es lo que necesita ahora el pueblo. O sea, el pueblo necesita una unidad en términos ideológicos y que se dejen a un lado lo que acabo de mencionar. Nosotros estamos, como digo, siempre con las puertas abiertas de todos quienes se quieren sumar, y por supuesto, pues bajo nuestros principios ideológicos, que son los que necesita el pueblo. O sea, cuando hablamos de justicia social, es lo que siempre vamos a buscar. Cuando hablamos de equidad, es lo que hemos estado buscando y lo que necesitan cada uno de los territorios. Cuando hablamos de oportunidades para todos, estamos hablando de todo el progreso y el desarrollo que necesitan las ciudades, las regiones, el ciudadano mismo de su concepción. Entonces, nosotros estamos buscando justamente un bienestar común. Entiendes aquello para poder, después de eso, hablar en términos de unidad. Y obviamente, lo que estamos haciendo ahora es justamente llevar a cabo esa unidad desde adentro primero. Es decir, el movimiento político no se lo hará, obviamente, externamente con aquellos que tengan obviamente la multa de un lice por la parte. ¿O compitado un candidato único que representa a las tierras por el bien posible? Bueno, eso yo creo que tiene que ser conversado más adelante. Me parece a mí que es un poco prematuro aquello. Hemos tenido, sí, ciertas diferenciaciones, también ciertas coincidencias, pero lo que nosotros debemos entender ahora, si yo te lo hablo como un creyente de la ideología de izquierda, pobrecista, lo que tenemos que entender ahora es que nuestros enemigos no somos nosotros mismos. Nuestros enemigos justamente es la falta de empleo, nuestros enemigos son justamente aquellos ciudadanos que están en condiciones deplorables deplorables actualmente, la inseguridad, el tema que vive un estudiante, el tema que vive una madecasa, el tema que vive un docente, todas aquellas problemáticas sociales que no nos permiten crecer y desarrollar. Esa es un otro enemigo, o sea, tenemos que entender que la gente quiere, ¿no? Y, obviamente, tener ese sentido de patria para poder dejar a un lado, como le digo, cualquier tipo de danidad personal y poder, en este caso, tener una conciencia social y una ciudadana como tal. Entonces, nosotros estamos, como le digo, predispuestos siempre a conversar, y, en este caso, más adelante, pues las cosas puedan mejorar, se puedan comprender lo que acabo de explicar, y nuestros líderes tomarán las mejores decisiones, confiamos en aquello, y nosotros pondremos nuestro criterio en la mesa cuando sea necesario. Volviendo al tema provincial, las fisuras que pudieron haberse originado al interno de la revolución ciudadana con tantas precandidaturas, por ejemplo, como para la alcaldía de Puerto Diego, bueno, se dan cuatro cintas precandidatos, usted es uno de ellos, es una manera que genere cierto resentimiento de reserva, porque ellos querían y pusieron a otro, y encima ponen a otro que no gana. Esas rencillas, no sé, no las hubo, porque todos sabemos que si las hubo. Bueno, para eso debemos tener organización, ¿sí? Después de lo que usted dice, no puedo contar la verdad, no hubo un resentimiento, porque mi persona, pues, tuvo una decisión militante, una decisión orgánica, y obviamente, después de que se tomó la decisión, pues, apoyamos, como se lo hizo de forma coherente, de forma de tener esa actitud militante, y de esa actitud de compañero, a la persona que me voy representando, y lo primero que te dio es nuestro máximo nivel de probabilidad, entonces nosotros somos coherentes en ese aspecto. ¿Cómo podemos evitar aquello? Es lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Una vez que nosotros tengamos estructurada políticamente la provincia, debemos ya empezar a trabajar cuadros, desde ahora, tomando en cuenta que son 22 cantones, son 56 juntas parrucales, tomando en consideración el 50% de hombres, el 50% de mujeres, el 25% de jóvenes, y todo esto tiene que ser, en este caso, socializado, y poder tener un riego, una radiografía, en todos los cantones, de los posibles cuadros que nos representarán. Y en ese aspecto, desde un trabajo, como le digo, con dos o tres años de anticipación, de manera organizada, seguramente vamos a evitar confrontaciones, divisiones y resentimientos, que es lo que menos queremos en nuestro proyecto político, porque necesitamos a todos. En su momento, yo lo manifesté, todos somos necesarios, dentro del proyecto, todos somos actores importantes, todos, en este aspecto, contribuyimos al proyecto, entonces estamos, como le digo, ahora, pues, en una planificación, en requisitos que cumplir, para una candidatura, y ahí, con ello, pues, retomar, obviamente, la confianza y el apoyo de la ciudadanía, como siempre lo han logrado, sin embargo, en momentos difíciles, cuando hay varias elecciones, pues, hay que hacer un trabajo mucho más largo, para la recuperación electoral. en el caso de Manaví, pasa algo bastante curioso, y es que, si no, esa fortaleza, no la pierden, poco ganan, las alcaldías, de las principales ciudades, que han de ser, porque todavía, no convencionalmente, la más numerosa, que son todavía más bichones, que hacen, o que quieren, planar ustedes, para, para, para permitir esta realidad, que se viene repitiendo, desde que la revolución ciudadana existe. Sí, no tiene una organización, organización, reconocer, eh, los cuadros, que tienen, eh, mucha posibilidad de ganar, eh, realizar, eh, estudios, metodológicos, encuestas, para poder, determinar también, cómo estamos, eh, cuáles son los nombres, que tienen más posibilidades, dentro de nuestra pila, y obviamente, pues, eh, empezar un trabajo, con un tiempo de anticipación, importante, ¿no? Yo siempre sostuve, del que, en Puerto Viejo, en Malta, así como usted lo acaba de mencionar, el chole, son cartones, donde se debe empezar a trabajar, un año antes, ¿no? Con un cuadro, ya definido. Entonces, eh, quizás no, eh, se logró, eh, tener ese tipo de, de metodología, en las últimas elecciones seccionales, pero, ahora, para eso estamos, estamos para poder proponer, para poder trabajar, en conjunto, en equipo, y obviamente, pues, eh, si se da, aquí yo, pues, creo yo que sí podríamos alcanzar, eh, estas alcaldías importantes, como usted la acaba de mencionar, que son los cartones más numerosos de la provincia. Ahora, pues, la candidatura presidencial, repito, no, 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 Me lo contesta, por favor, regresar a la siguiente pausa, aquí en Golpenas. electricidad, luz, o como quieras llamarla, tiene el poder de transformarse en el sustento de una familia, y en el motor de una nación. por eso debes cuidarla, porque un consumo eléctrico inteligente le ayuda a tu bolsillo, a tu familia, y al futuro de nuestro país. CENEL, porque la luz nos hace bien. TV Recuerdos, TV Recuerdos, TV Recuerdos, con Piluco Cedeño, todos los sábados, a las 19 horas, por Canal 30, Televisión Manavita. TV Recuerdos, TV Recuerdos, ¿por qué es el campeón? No puede quedar esta impunidad, eso es algo terrible, no puede ser así. CENEL EP informa, estas son las tres noticias que nos conectan contigo. 1. Junto a la empresa privada, avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura, en la provincia de Arguayas. 2. Continuamos electrificando sectores rurales en Manaví. Nueve comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y 3. Empezamos la instalación de mil medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Hoy conversamos con Juan José Pequén, director provincial de la Revolución Ciudadana. Juan José, le preguntando a la causa, si efectivamente, como tanto se ha proponido a la ley nacional, repite o no la candidatura presidencial, doña Luisa González. Hasta ahora es nuestra primera carta de presentación, la compañera Luisa González. Sin embargo, cada vez se descubrió, probablemente se ve oficial en la salida. Aquí, yo lo que le puedo decir es que hasta ahora es la primera carta, o el primer nombre, la primera compañera, que está considerada como la candidata a la presidencia de la república. Sin embargo, como le digo, no podríamos haber una oficialización, porque eso pasa por un buro nacional, por el análisis total de un buro, y después de aquello, pues obviamente se haría la oficialización, y sería más o menos por el mes de junio. Pero hasta ahora, es nuestra primera carta, en la presidencia de nuestro movimiento político, en la que ella se va estructurando el movimiento en todo el país, y adicionalmente a esto, con ella, como la podemos, la presidencia de estar muy activa en el territorio, en los medios, y por supuesto, con alguna figura muy visible, y ya conocida por parte de la ciudadanía. Bueno, una otra cosa curiosa, con relación a las dos últimas elecciones presidenciales, y es que el voto en Manaví, pues casi el mismo. De hecho, en esta segunda audición, ya con la señora González, bajó un poquitín, casi imprescindible, pero, ¿cuánto ponemos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no crece? Bueno, es complicado, ¿no? Cuando hacemos análisis, es complicado hacer análisis completo, nosotros, pues, obviamente, siempre, tenemos un voto fuerte, en la ley, cuando usted me dice, usted no crece, pues es porque ya, la hematología no da justamente para aquello, sin embargo, estamos conscientes de que podemos alcanzar, un poco más del voto que ya tenemos, se han mantenido en los últimos años, hemos hecho también balances, sobre el tema de la prefectura, porque son elecciones distintas, pero también existen medios de poder converger, en cuanto a votación, sin embargo, como le digo, alcanzar más de un 60% de nuestra provincia, es bastante importante, pero sí, lo vamos a luchar, por obviamente, alcanzar un poco más, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, hay muchos análisis, hay muchos análisis, entre eso, pues obviamente, se debe verificar quién está, o del otro lado, quiénes son los candidatos, con los cuales estamos compitiendo, es para el tema también, de poder identificar, cuáles son los territorios, en donde hay mayor votación, en mayor votación, esta otra análisis, de pronto también, puede ser, hablando en términos de porcentaje, cuando hay menos candidaturas, es más cerrado el turno, como pasó ahora, en estas elecciones, sin embargo, nosotros, como le digo, hay que estar muy organizados, hay que tener equipos, en cada uno de los cantones, en las parroquias, hay que tener en cuenta, hay que tener, hay que tener, hay que tener, hay que tener, tenemos consejales, en todos los cantones, tenemos representantes, en todas las parroquias, rurales, quien poner en función, ese trabajo, en territorio, para poder alcanzar, una mayor votación, ese es el objetivo, hasta ahora, pues, ya estamos trabajando, en una planificación, para tener, mucha más votación, llegar a muchos más lugares, y también, tiene que ver, un poco, pues, el trabajo, que hagan nuestros compañeros, las autoridades, para poder llegar, a un mayor, concentrado de votación, en estas próximas elecciones, se ha hecho una culpa, de los errores, que se puede haber cometido, yo no sé, a mí siempre me pareció curioso, y totalmente fuerte, el tema de los burritos, pero bueno, está loco con su tema, luego, no digo, que sea necesariamente, pero, al modo que hayan identificado, han asumido, la culpabilidad, de algo, en esta segunda vota consecutiva, pues, le van a seguir, echando la culpa, para la prevencia, a los gobiernos, que se fueron, a la derecha imperialista, y demás, Bueno, no, yo no voy a hablar, por un tema, muy particular, no, yo no, no creo que eso, eso sean culpables, nosotros, si hemos hecho, me apulpas, creo que hemos, trabajado mucho, en el tema comunicacional, es claro, también, que cuando nosotros, estamos en campaña, hay mucho ataque, violencia de ataque, también, hay, mucha, la generación de la información, nosotros, tenemos que tener equipos, para poder defender la verdad, y defender también, el proyecto, ¿no? Yo creo que, muchas veces, en esa batalla comunicacional, en redes, también nosotros, nos quedamos un poco cortos, ¿no? Cuando, del otro lado, tenemos, empresarios, que tienen un paupaje, económico, muy significativo, pero, en territorio, como tal, y es claro, y eso lo hemos analizado, somos muy puertas, yo creo que, el tema está, en la comunicación, sobre todo, en redes, en poder, establecer, en línea, para, para poder, a más personas, y obviamente, pues, en la creación, de los contenidos, que, sea necesario, y en cada, con esos contenidos, que son nuestras propuestas, ¿no? Básicamente, de campaña, a muchas más personas, ¿no? Pero, a veces, estamos en desventaja, por el tema, justamente, de los paupajes, que hay en redes sociales, y eso, que pasa más, por temas económicos, y las proyecciones, siempre hacer mediciones, ¿no? Siempre hacer mediciones, de confianza, de identificación, de aceptación, en toda la provincia, realizar, para, trobar, en cuatro meses, este tipo, de evaluaciones, y obviamente, superar, el porcentaje, esperamos, y aspiramos, llegar a un 70%, porque yo creo que es posible, cuando, se abren las puertas, cuando llegamos a muchos más sectores, cuando invitamos, ¿no? de manera, formada y sencilla, de manera humilde, a formar parte de nuestra fila, y también, cuando hablamos con sinceridad, cuando tenemos espacios, en donde podemos expresarnos, de manera respetuosa, y poner, en la mesa, nuevos planteamientos, de campaña, de nuestros candidatos, y obviamente, haciendo una relación, con lo que está viviendo, actualmente, el ecuatoriano, de las propuestas, de nuestros adversarios, para que se pueda, y se reunir también. La verdad es, es importantísimo, decirlo con respecto a algo, sería absurdo, en un mundo, donde todo está viralizado, sin embargo, están los medios tradicionales, e incluso, los medios digitales, que son una nueva alternativa, de comunicación, pero, en esta última campaña, me llamaba la atención, de que, sus candidatos, casi siempre estaban, o al menos, la mayoría de veces, en oídos, nuevos, o afines, y no tanto, muy poco, a veces nunca, en los medios, que pudieran considerarse, de oposición, o fideología, yo decía, bueno, ¿qué sentido tiene, estar metido, en medios, donde me ven, los que ya sé, que van a votar, por mí? No sería mejor, ir a los medios, que tienen, una sintonía, cuya gente, aún no convenzo, o ha estado, renuente a escogerme, ¿qué ha dado, por pensar así, alguien no coincide, conmigo, en ese gran grupo, de gente, que entiendo yo, maneja la política, comunicacional? Bueno, yo me he coincido, totalmente, mi querido Wilson, coincido totalmente, es más, una de nuestras propuestas, por justamente, tener un espacio, en una radio, que no sea, que es nuestro, o sea, pero, son, son incondicionamientos, que existen, por parte, no de nosotros, sino también, de, los dueños, de medios de comunicación, sin embargo, yo, sí, coincido, en que nuestros, candidatos, quienes hacemos, vocería, bailamos, yo no tengo, ningún problema, o sea, yo, todo lo que los medios, me invitan, y bueno, si, hay que tocar las puertas, para estar viviendo, que no son los que los nuestros, pero, en un espacio, para poder ir a una entrevista, poder expresarnos, poder, en el que, en el que, bienvenido sea, ¿no? con el menú, de lo respecto, obviamente, tenemos el tema de un debate, entre entrevistas, y nosotros, creo que, si, te damos la oportunidad, de expresarnos, eso es lo que yo creo, que se debe hacer, de mi parte, siempre lo he hecho, ¿no? Yo no tengo problema, en la que, yo tengo un claro, en mis criterios, en mis, en mis, puntos de vista, y siempre lo vamos, con la verdad, como, carta de representación, entonces, no tenemos inconvenientes, creo que si, es importante hacerlo, lo vamos a hacer, en esta próxima, campaña, pero ahora también, los medios, nos den apertura, porque, lamentablemente, también, vivimos un bloqueo, y esto, de manera, pública, nosotros vivimos, un bloqueo con otros candidatos, hemos tocado puertas, y, lamentablemente, no se nos ha dado, ¿no? Y, lamentablemente, digo, y ahora, por último, estábamos solicitando, una entrevista, para uno de nuestros líderes, y, algunos, medios de comunicación, de que el portoleo, nos cerraron las puertas, tuvimos que hacerlo, con un medio de comunicación, de mano. Bueno, no es el caso de Televisión Monadita, por cierto, ¿eh? No, no es el caso de Televisión Monadita, eran unas radios de portoleo, pero, lo digo, de forma, muy sincera, ¿no? Ah, por supuesto. Y, es decir, que todos, brindan la oportunidad, y que, y que respetemos, ¿no? Es un criterio, yo creo que la información, tiene que ser para todos, y, obviamente, pues, los medios están para eso, para informar. Después de una cuantísima pausa, la última, lo que creo que ahora, regresamos a las conclusiones ya, en este golpe de mesa, hoy conversando con Juan José Pequeña, director provincial de la Revolución Ciudadana. Electricidad, luz, o como quieras llamarla, siempre se transforma en lo que le pone magia a tu vida. Y también, puede convertirse en un mañana prometedor. Por eso debes cuidarla. Porque un consumo eléctrico inteligente, le ayuda a tu bolsillo, a tu familia, y al futuro de nuestro país. CENEM, porque la luz nos hace bien. No puede quedar a esta impunidad, eso es algo terrible, no puede ser así. CENEL-EP informa. Estas son las tres noticias que nos conectan contigo. Uno, junto a la empresa privada, avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura, en la provincia de Guayas. Dos, continuamos electrificando sectores rurales en Manaví. Nueve comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y tres, empezamos la instalación de mil medidores prepago en la ciudadela panorama del Cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. ¡Vamos a hacer una pregunta un poco complicada! Y es, ¿Hasta cuánto van a depender tan absolutamente de la figura del señor Correa? En nuestro máximo nivel, querido Wilson, el referente para nosotros es un referente, y no solamente para el movimiento, para el 54% según las últimas encuestas de la ecuatoriana. Entonces, todo lo que hizo él en la presidencia de la República para nosotros, es importante de que lo podamos replicar. No solamente por política, sino por lo que el ecuatoriano vivió y obtuvo de aquello. O sea, nosotros en campaña nos encontramos con personas que agradecen hasta la vida por el presidente. O sea, personas que pudieron ser operadas por las políticas públicas del presidente. En zonas que pudieron ser atendidas en solta con un cáncer y poderse saludar por las políticas públicas del presidente. Y en ese aspecto nosotros jamás vamos a desconocer. Primero, el rasgo que tiene Rafael Correa. Segundo, toda esa proyección que tuvo con el país, y que para nosotros es referente, que la política es cambiante, por supuesto, que es evolutiva, también. Nosotros estamos conscientes de aquello, de que hay que dar la apuesta a las elecciones. Yo soy un ejemplo de aquello. Pero siempre bajo principios, siempre bajo aquellos criterios que están dentro del proyecto político, pero que al final aterricen y se convierten en una política pública de bienestar. Entonces, nosotros vamos a mantener la figura del presidente Correa. más allá del tema político, es por todo lo que se hizo en el país. Todo tiene un beneficio. Comentaba con un amigo en Marta hace unos días, que no es de nuestra mayoría. No estamos nunca dentro de nuestra fila. Tampoco ha sido tan de otras líneas políticas, se ha mantenido un poco imparcial. Y el trabajo en función público. Y él me comentaba, me decía, mira, solamente un ciego puede decir que el país estuvo en las mejores condiciones cuando el presidente Correa estuvo a cabo del gobierno. Entonces, por supuesto, nosotros jamás vamos a decir que todo estuvo perfecto. Quien mucho hace, también mucho se equivoca. Lo único que no se equivoca son los que no hacen nada. Pero es importante reconocer las políticas que se manejaron por el beneficio del Ecuadoriano. Como digo, para nosotros es un referente. Y sí, jamás vamos a llegar al presidente. Y somos respetuosos de los actores que se puedan emitir contra ciudades. ¿No? Pero no de allá de la política, es de lo que significa para los del Ecuadorianos. Aquellos que decidieron, decidieron un beneficio que cambió su vida. Entonces nosotros no podemos tampoco arrancar el sentimiento de un ser humano, de un hermano, ¿verdad? Simplemente porque no estoy de acuerdo con ciertas figuras, ¿no? Y en su momento pasó, o sea, hubieron figuras políticas a nivel nacional que tuvieron ese mismo estado situacional y lo pudimos verificar en el histórico político de nuestro Ecuador. Pero, sin embargo, ahora, en los últimos años, ya sabemos, el político que no nos ha que hablar, el político, el no meñorático, el político que siempre está en la palestra, a pesar de que está siete años por el país, sigue siendo nombrado, sigue siendo mencionado, y que sigue manteniendo un porcentaje importante de aceptación. Entonces nosotros, como les digo, nos debemos a aquello y somos muy respetuosos de los criterios contrarios, pero para nosotros es el máximo nivel y obviamente somos también muy orgánicos en aquello. Para eso le agradezco mucho su tiempo, gracias por haber participado en Golpe de Mesa y éxitos en su gestión como director provincial de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, querido Dixio, muchas gracias, muy amable, pues un fuerte abrazo para usted y para todos nuestros amigos que estuvieron pendientes de la entrevista. Pues estamos siempre a las órdenes, siempre a las órdenes en lo que se pueda, pues vamos a seguir trabajando por el proyecto político. Golpe de Mesa, con el auspicio de Senel EP.